Chavisa, ¿cómo están? Yo soy Maunieto y hoy tenemos un miércoles más de Mier Cocteles. Gracias por taparme la luz, pendejo idiota. Es mi manager, pero miren, como va a ser su cumpleaños, no dejamos de hacer lo que él quiera. We love you, we love you. Uno de los cocteles que más nos pidió la gente, esto es completamente cierto, es un coctel que tenga vino. Vamos a hacer coctelería con vino. Tengo que reconocer que nunca he probado un coctel con vino más que la mamada esta que te dan en los restaurantes, que le echas fruta, que a mí me parece una cosa terrible. Es como remojar una ensalada que se te pasó de vino, ¿no? Aunque tengo que reconocer que si tiene vino, échamelo para acá. Así que el día de hoy vamos a preparar un Ross Wine Margarita. Es decir, para los que fuimos en la 150 Ángel Salas Bonilla, es un vino rosado, una margarita con vino rosado. Están listos, es muy sencillo. Lo único que necesitamos son 120 mililitros de vino rosado. Yo compré este que es uno baratillo y sabe bien, es dulce, son un conchay toro, ¿no? También tenemos un tequila, este sí le eché más ganitas, la verdad. Y después vamos a cerrar con un triple seco, ¿no? Como cuando uno acaba después del amor. Ese es un chiste. Una rodaja de limón, que aquí ya la tenemos, ya la tenemos partida. Y después, ah, pero antes vamos a escarcharla para darle ondita, lo vamos a hacer todo en copa. ¿Por qué? Pues porque el vino se toma en copa. Ahora bien, después es opcional que ustedes les pongan jarabe natural o jarabe de agave, que lo hemos usado en muchos miercocteles. Vamos a por ello. Déjenme chingo, un mezcalito antes, nada más para limpiar el paladar. Para que abra la garganta, ¿no? Para abrir garganta, gargantito, porque he grabado todo el día. Ah, ese es mi perrito que está, le gusta mucho el vino rosado. Vamos a humedecer, esto es lo que se hace con las micheladas, por ejemplo. Humedecemos nuestra copita, como una margarita así, bonito, la escarchamos, ahí nomás quedó. Se ve fallando, ¿no? Ahora bien, vamos a poner nuestro mixer, vamos a verter un poco de limón. Ah, mira, vamos a poner el primer mielito. Ahora sí, escribimos todo un limón. Estos están muy chiquitos, yo creo que les voy a poner otro poquito. Ahí está ya. Un limón completito, estos estaban pequeños, ahí ustedes tantenle. Después vamos a poner una medida de vino rosado, en este caso son 120 mililitros de vino rosado, que vendrían siendo 4 onzas. Así que, mira, aquí hay una y media, van 3 y una oncita, 4. Ahí estamos, ahí nomás quedó. Después le vamos a poner el tequila, que el tequila nada más son 30 mililitros, que es prácticamente una onza. Este sí, lo pueden calar alto. Nada más un traje. Yo creo que otro puede calar alto. Y finalmente, vamos a poner el pinche, el triple seco. Tengo que reconocer que este licor nunca lo he probado, pero este nada más es media oncita. Póngale media oncita aquí. Es que le voy a poner un poquito más de vino rosadito, nada más por el... Otra onzita, como dice Franco, ¿no? Por la mezcla. Ahora sí, yo digo, este es opcional, yo sí le pondría tantito jarabe. Y ahora sí, mezclamos todo chingón, para que se fríe. Y ahora ya que mezclamos todo muy bien. Ahora sí, a nuestra copita. Yo le regalaría un par de hielos. Ándale. Una más. Ahí está. Así, no le pongan tanto para que no se vea anacón, ¿no? Para que se vea de que eso tiene... Y ahora decoramos con una rodajita de limonchito. Y ahora sí, tenemos nuestro Ross Wine Margarita. Fíjate, follower, está bien mamón, güey. De huevos sí, pruébalo. No mames, te aguanta... Se ve de mí, se ve tecnológico. Fresco, ¿no? Está fresco, güey. O sea, me dan ganas de estar así, literal, en la terraza con los huevos de fuera. Con los huevos de fuera, ni un gramo de ropa. Te lo juro. Y nada más tomando esto todo el perro día. Neta. Sí está. O sea, sí te aguanta una pandemia con los huevos de fuera todo el día. Este, yo le pongo 9.5 en cocteles de vino. Va a marcar estándar porque todavía no hacemos más. Pero ya te asustenía nada. Pero este ya lo puso la vara alta. Ahí está, por si lo quieren intentar, 100% recomendado Ross Wine Margarita. O sea, margarita con vino rosado. Chequen bien los... ¿Cómo se llama su nombre de estos? Exacto. Yo soy Mau Nieto y esto fue Mier Cocteles, edición. Cocteles con vino, salud. ¡Uh! Miren los barril. Eso sí, Mau.